¡Vai, vai, vai! ¡Paso! ¡Para acá! ¡Papá y los otros! ¡Papá! ¡Qué sabroso suena una parranda! ¡Al compás de una ya! ¡Ya hay pueblo! Ya se escucha en la ciudad El canto de los gaiteros Anunciando al pueblo entero Que llegó la Navidad Ya se escucha en la ciudad El canto de los gaiteros Anunciando al pueblo entero Que llegó la Navidad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegó la temporada Y la gente está animada Para ponerse a cantar La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya llegó la temporada! Y la gente está animada Para ponerse a cantar La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sus gaiteros de la Gobén! El jolgorio es general Y con ánimo la gente Canta y goza alegremente Canta y goza alegremente La gaita tradicional El jolgorio es general Y con ánimo la gente Canta y goza alegremente La gaita tradicional ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegó la temporada Y la gente está animada Para ponerse a cantar ¡Parece! La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Eurípides! Reboza la inspiración De una gaita bien tocada Se siente la temporada Gaitera de mi región Reboza la inspiración De una gaita bien tocada Se siente la temporada Gaitera de mi región ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegó la temporada Y la gente está animada Para ponerse a cantar La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya llegó la temporada Y la gente está animada Para ponerse a cantar La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La alegre gaita azuliana Reina de nuestra ciudad ¡Ay, ay, ay! La alegre gaita azuliana